LUMAN, Radio, News, la voz de la conciencia, la dignidad y la libertad. Hoy, psicología y neurociencia aplicada en tu vida cotidiana. Bienvenidos a la emisión número 61 de la LUMAN Radio News. Soy Manuel Luis García Raposo. Hoy programa especial para la audiencia LUMAN. El más importante hasta la fecha. Repito, el más importante hasta la fecha. De lunes a viernes soy un neurocientífico hablando de todo. Salud mental, salud física, psicología masculina, psicología femenina, relaciones de pareja, economía, política, etc. Ya lo sabéis los que lleváis tiempo escuchándome. Los sábados soy un filósofo hablando sobre lo real. Hablando de metafísica, hablando de ontología, hablando de nociología. Hablando de ética, hablando de antropología, etc, etc. Y el domingo es el día de la tribu LUMAN. El día en que hablamos de nuestras cosas. Hoy soy yo. Yo al completo. De hecho, en este sentido, el domingo es el día más importante. Dignos días LUMAN. Si no me equivoco, hoy vamos a hablar del tema de los temas. Del tema central. Del tema que hace al resto de los temas secundarios. Y vamos a responder a la pregunta ancestral. Lo que pasa en nuestras vidas es pura casualidad. O responde a algún plan externo. Bueno, pues voy al grano desde el segundo uno. Todos sabemos, al menos a nivel intuitivo o de psicología profunda, que en la vida o en el mundo pasa algo. Y que ese algo nos afecta directamente. Todos percibimos, de alguna manera, que hay algo que no va bien. O algo que no está bien. Hay algo que no funciona como tendría que funcionar. Es un instinto profundo, es un conocimiento profundo. Pero sabemos que algo no funciona como tendría que funcionar. En resumen, todos intuimos de forma profunda que algo va mal en el mundo. La mayoría de las personas no pasan de esta pequeña pero importante y profunda intuición. Hoy me toca nuevamente hacer de Morfeo. Que como ya sabéis es uno de los personajes principales de la película de Matrix. Hoy me toca entregar una píldora roja de nivel 7. La máxima hasta la fecha. Porque en el camino de la conciencia, la dignidad y la libertad humana, hay que ir piano, piano, poco a poco, para que las píldoras o realidades vitales no se atraganten o se enquisten. Como hay mucho que decir y muy poco tiempo para decirlo, voy al grano. De hecho, los que estáis muy dormidos no vais a entenderlo de todas formas. Así que voy directamente al grano a hablaros a los que ya estáis despiertos o estáis despertando. Efectivamente en el mundo está pasando algo desde tiempos inmemoriales. El hecho, lo que ocurre, es decir, lo que está pasando, puede ser etiquetado o descrito de muchas formas según las culturas terrestres y los conocimientos personales y por supuesto la evolución de cada uno. No es lo mismo con 10 años que con 20, 30, 40, 50, 60, 70, etc. Como tengo mucha prisa por ir al grano, voy a contar algo de lo que pasa. Ojo, nivel 7 de píldora roja. Quiero decir que voy a contar a lo que nunca he contado, pero también con restricciones y limitaciones. Voy a contar algo en tres versiones diferentes para que todos os podáis colocar con cierta comodidad intelectual o mental o personal en una de las tres versiones. Pero ojo que estoy contando siempre lo mismo. Siempre estoy hablando de lo mismo. Es como decir hola en español, inglés o chino, pero el hecho es que estás saludando siempre independientemente del idioma utilizado. Voy a contar siempre lo mismo. Me reitero en que esto es una píldora roja de nivel 7. Es lo más importante que he dicho hasta ahora. De hecho, todo, absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas está condicionado por esto que voy a contar. Además, no os voy a decir nada nuevo. Uno de los dramas del ser humano es que olvida lo importante una y otra vez. De hecho y tristemente, el 95% de los que estáis escuchando esto ahora mismo lo olvidaréis mañana. Y seguiréis en vuestra inercia vital como si no hubiera pasado nada. Seguiréis en vuestras vidas en piloto automático. Como si no pasara nada más allá de vuestros trabajos, relaciones personales, relaciones de pareja, asuntos de salud, asuntos familiares. Cosas que son sin duda importantes, pero secundarias frente al verdadero drama que vivimos como especie humana. Y que nos afecta completamente en nuestras vidas individuales, lo sepamos o no. Así que wake up Neo, porque todo está en juego y ni te estás enterando. Antes de contarte qué está pasando, quiero que sepas que yo no soy más listo ni mejor que tú. Pero sí hay una cosa en la que me diferencio de la mayoría. Y es el nivel de conciencia de lo real. Nivel de conciencia que tengo no por mérito o por ser alguien especial. Nivel de conciencia que tengo por entrenamiento diario. Es como una planta que riegas o no riegas todos los días. Si la riegas, la planta persiste y crece. Si no la riegas, se seca y muere. Pregúntate ahora mismo con qué regularidad estás regando tu planta de la conciencia, la dignidad y la libertad. Y ojalá aún tengas algo que regar, porque la conciencia también se muere y desaparece. El 99% del tiempo te hablo como neurocientífico. Y me apoyo en la ciencia, en la psicología científica, la antropología biológica, la genética de especies, etc. Ya sabes. Pero hoy voy a hablarte de igual a igual. Voy a hablarte como un ser humano consciente, digno y libre. Que literalmente lucha para ser cada día más consciente, más digno y más libre. El día que cumplí los 50 años, decidí salir del armario. Decidí salir del cutre armario, que es la vida cotidiana tal como la vivimos en la mayor parte de los casos. O usando otra metáfora popular como la del armario, decidí dejar de ser Clark Kent para ser todo el tiempo Superman. De hecho, da igual si uso una metáfora relacionada con la orientación sexual o con el mundo de los superhéroes. Lo que decidí aquel día fue ser más fuerte que mis miedos y ser yo en mayúsculas con todas sus consecuencias. Que son muchas como ya iréis viendo y quizás os vaya contando. Porque salir a la luz no es gratis. Tiene asociadas un montón de facturas vitales. Y las más importantes no son precisamente la opinión de los demás. De hecho, de esto al final te ríes sin acritud pensando Pobre gente, no solo no sabe qué hacen, sino que no saben en qué partida de ajedrez están metidos. Las facturas vitales grandes, y esto lo sabéis por experiencia directa a todos los que habéis salido del armario de la cutre vida, están relacionadas con ataques e interferencias de las que duelen y distraen de verdad. Estoy hablando de relaciones tóxicas que aparecen en las vidas, de problemas de salud, problemas económicos, enfermedades o problemas de otras personas, etc. Antiguamente a esto lo llamaban tentaciones, y en la actualidad pues también tiene que ver con haters, troles, retarders y otras criaturas oscuras y poco evolucionadas como dirían en el universo Tolkien o el universo del Señor de los Anillos. Volviendo a la metáfora de la partida de ajedrez, cuanto más avanzas en la partida, tu oponente se vuelve más hostil y peligroso. Pues eso, que a los 50 años colgué el traje de Clark Kent y decidí ser siempre Superman, por la mañana, por la tarde y por la noche. Por cierto, tarde o temprano, todos llegaréis a lo mismo, porque forma parte de la evolución natural de los seres humanos. Y me refiero a la evolución real y no a la cantidad de tonterías que os están contando por el camino. Bueno, pues ahora que os he desvelado mi secreto de forma simpática y en calidad de Superluman, para los que entiendan la metáfora, voy a daros la píldora roja de nivel 7, solo 7, y contaros lo que está pasando en el mundo o en esta realidad humana. Os recuerdo que voy a contar lo mismo en tres idiomas diferentes, pero estoy hablando del mismo hecho. En idioma religioso, para los que sois creyentes de alguna religión o sistema de creencias religioso, hay una lucha entre el cielo y el infierno, entre Dios y el diablo, entre los ángeles y los demonios. Y los seres humanos, o sea, tú y yo, estamos justo en medio. Y no estamos pillando de la misa ni la mitad. De hecho, estamos distraídos con las noticias, la pandemia, rocillito, la cultura TikTok, las redes sociales, y 200 cortinas de humo más, para que no veamos la verdadera partida de ajedrez que se juega alrededor de nuestras inconscientes cutrevidas. Lo que quiero decirte es que hay mucho más allá de tu relación de pareja, tus hijos, tu trabajo, tu dinero, etc. Te estás perdiendo el espectáculo principal. Es más, te están utilizando como peón en una guerra universal. Y ni te estás enterando. 2. En idioma espiritual, para los que no os consideráis personas religiosas, pues quiero deciros que hay una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, entre lo que está vivo y lo que está muerto en términos metafísicos. 2. Lo que está en juego es tu alma o espíritu. Quieren robarte el alma, quitarte la luz, quitarte la energía vital, para convertirla en otra cosa. Siento ser tan crítico, pero no quiero decir más cosas de momento. No quiero superar la píldora roja en nivel 7. Y además creo que ya estamos bien servidos por hoy, ¿verdad? 3. En idioma científico, y este es mi preferido, por eso me presento el 99% de las veces como neurocientífico, para los que no os consideráis ni religiosos ni espirituales, pues quiero deciros que hay una guerra por los valores humanos. 4. El objetivo final es destruir la naturaleza humana, la biología humana, la genética humana tal como la conocemos, para convertir al ser humano en otra cosa. El objetivo es impedir que se desarrolle una humanidad consciente, digna y libre. El objetivo es convertir al ser humano en un tontito, en un esclavo, en un tonto útil, cuya vida sea prácticamente trabajar y consumir. Y por supuesto, distraerse de una cutre vida cayendo en un montón de adicciones físicas y culturales que están puestas precisamente ahí para eso, para distraer al ser humano de su humanidad, de su naturaleza, de su fuerza, de su núcleo, de su core, de su centro, para convertirlo en un autómata biológico sin alma, sin vida. Bueno, pues queda dicho, y ahora que cada inteligencia entienda lo que tiene que entender y haga lo que tenga que hacer, porque por algo estamos en un universo de libre albedrío para lo bueno y para lo malo. Solo os pido a los que no estéis de acuerdo con lo que he dicho aquí, que no me causéis mucha interferencia. Soy un ser de paz, el 99% del tiempo. Si me buscáis, me vais a encontrar. Y si jugáis al póker conmigo, no solo voy a igualar la partida, sino que la voy a subir. Este es un mensaje cariñoso y entrañable para mis queridos haters. En resumen y terminando, claro que hay algo en el mundo que no va bien, algo que no funciona bien, algo que no funciona como debería funcionar en la realidad humana. La realidad de la humanidad, tu realidad y la mía han sido secuestradas. La realidad humana ha sido secuestrada en función de unos intereses que van más allá de nuestras vidas particulares. ¿Y esto tiene solución? Claro que tiene solución. Siempre la ha tenido y siempre la tendrá. Luis, ¿cuál es la solución para esta situación que nos afecta a todos? La solución es... Conciencia, dignidad y libertad. ¿A qué te suena? ¿Entiendes ahora mejor qué estoy haciendo y qué nos está pasando? Aunque a diario seguiré hablando como neurocientífico, tienes que saber qué está pasando en el núcleo de lo real, porque todo tiene que ver con esto y no con otra cosa. Cuento contigo para crear cada día una humanidad más consciente, más digna y más libre. Desde la Luhmann Radio News, bienvenidos y bienvenidas a la resistencia. Recuerda, eres luz, conciencia, dignidad y libertad. A partir de este momento estaré acompañándote en mis redes sociales y en mi web manuelluis.com. Como siempre, dignos días, dignas tardes y dignas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!